Así para... ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Te he rebotao! ¡Tengo! ¿Cómo me lo quitéis? ¿Cómo me lo quitéis, chicos? Prometo no dispararle si le veo tarde. ¿Cargador? Solo le falta uno, tío. Solo tuyo. Tío, me ha dado. ¿Me lo cargo o no? A la una. Sí, por favor, que rato. Ahí está otra vez. Bienvenido al TAC. Me ha quedado un tirón, macho. ¡Oh! ¡Un F2! ¡Un F2! ¿Dónde va el F2? Está tranquilo. Un Qv2, oye. ¿Qué? ¡Más de niveles! ¡Más de niveles! Me pido todo lo que pasa. Me voy a por mí. Hay que cuidar el de la derecha. Hay que iré a la derecha. ¡ unitiqu wings! ¡Huy de Piquesg erabé! ¡Huy de narcomedic loеди! ¡Huy de narcomedic loеди! ¡Impacto sobre el hecho! ¡Adiós, Ari! juuuuevehh ¡Huy de Sarabé! A ver. Algo frío. No, ya va a ser. Nooo, noooo. Creo que es Ejecutan, que va a morir, o el KV2, mejor. Ya no puedo dar nadie. Pues subo para el superfe... ¡Oh, que vistas! ¡Un Nazcom! ¡Qué vendetta con poetes! ¡Sí, señor! ¡Nascom! 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 Oye, eso no lo puedo hacer, ¿no? ¡Crítico, de hecho! ¿Has sido un crítico? ¡Guau! ¡Eres tú, bro! ¿Qué coño es eso, tío? ¿El qué? El Nazcom. Pues un Vickermax, pero con un 8-8. No, bueno, esto es lo primero que parecía. No, no equivoco. ¡No! ¡Me lo voy a quitarle a Leon! No. Exactamente, eso quería lo siguiente. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? No. ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira! Ok, estoy haciendo lo siguiente. Ya, pero en los barcos, coño. ¿Oficial ha acorazado? Sí, por cargarte a eso. ¡Joder, Adrien! ¿En serio? ¿Esto es que la canción? ¡Esto me encanta, tío! ¡Me encanta! ¡Es todo bueno! Bueno, bueno, la quita. ¿Has visto el juego? Está bien, eh. El juego me gustaría... Tal, pero es que son 60 favs. No voy a estar en 60 favs de un punto. No puedo ser un juego... Ya no me los vuelvo a dar bastantes. Cuya historia te la puedes ver. Sí, exactamente. ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡El Panzer IV! ¡Cómo ha volado! Creo que son cumbillas. Adiós. Adiós. Un barco heroica por ti, eh. ¿No? ¿A mí? ¿Por qué no? Tira, el T-34. ¿De dónde? ¿En frente mía? Por favor. Me va a venir por delante. Me va a venir por delante. Mátalo. ¿Por qué más quieras? Me va a mirar aquí. Crítico. Crítico, Adri. Espera, espera. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Sí, todo tuyo. Yo estoy recargando todavía. Gracias. Inamable. O sea, que si te hubiese dicho que lo matases, me hubieses de favor. Pues hombre, estoy recargando. Tú dirás. Ahí a la derecha, mira. Estoy recargando, déjame en paz. Hijos de puta. Hijos de puta. ¡Oh, qué tráfico, tío! ¡Es en mi culo! Uy, 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 uy. ¿Qué culo? ¿Dónde? No, no, no. Creo que está lejos. En mi culo, pero lejos. Ah, me da igual. Ya, a mí no. Lo tengo hacia 500 metros, ¿sabes? Ah, bueno. Vamos a ver. Te voy a ayudar a andar por el otro lado. Voy a ir por el otro lado. No. Haces bien. Está bien. Yo no digo. Yo no digo. Joder. Joder. Es un 220. Vale. Madre. Madre. Madre la vias. Madre la vias. Madre la vias. ¿Qué ha pasado? Nada, que le he dado en el cañón a un Taige. Ha seguido lo que es el recorrido del cañón y me ha entrado. Guau. Impresionante. No. ¿Qué anapaima eres? En japonés. Digo, en español. Digo, en algún idioma entendible. Anapaima. Guau. Ay, creo que tengo el que te está ayudando por detrás. El 152, violalo, por favor. No, tengo este. No, no le tengo. Adiós, adiós, adiós. Venga, te llegaré, tú puedes, ahora. Darle. Tengo un C-120 adelante, que no perforo, pero puedo llegar a... No, no estoy en serio, leo. No, no estoy en serio. Hola, bombas. Vengan a por mí y decirme que no por Dios. Decirme que no por Dios. Mi c... Adiós, adiós. Guau. Pedro, por favor. Es que tenía que reparar. No me dejes solo. Ya, es coño. ¿Qué es eso, Adri? Es que es un motor el todo, eh. Me entro. Venira con papá. Eh, Adri, voy a poner la hornea. Ya, pero no puedo hacer mucho tampoco, sabes. Viólalo, hazlo por mí. Hazlo por tu madre y Dios lo que te va. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Hazlo por ti. Hazlo por ti. No, es que iba a todos. Yo la voy a por él. Es que no saben jugar. Es que sigue una más retícula esta peña. Yo te he quedado. Yo te he quedado. Me he quedado con papá. No, tengo que recargar. Mierda. No tienes que parar. ¡Mil kilos! ¡Mil kilos! Pues me salve. Me salve. Que joder. Ya he quedado. ¿Están con tanque 5-0? En arcadas. Ya quedado. ¿Qué joder? Están con tanque 5-0. Gracias.